Bienvenido a OVNITY MEDITACIÓN. Cerrar un ciclo en nuestra vida a veces puede resultar difícil. Hoy quiero proponerte una forma diferente de hacerlo, ya que en ocasiones cambiar el camino de la acción puede llevarte a cambiar el resultado. Experimenta y observa su resultado por ti mismo. Busca un lugar en el que te sientas cómodo o cómoda. Extiende tu cuerpo, cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Respira. Coge aire. Sosténlo y expulsalo con calma. De nuevo coge aire. Sosténlo y al expulsarlo, sé consciente de que expulsas todas las cargas que traes hoy contigo. Una última vez. Coge aire y llena tus pulmones hasta su máxima capacidad. Reténlo y expulsalo, soltando así todas las cargas que traigas hoy contigo. Voy a pedirte que visualices tu cuerpo. Aquí tu parte física indivisible. Voy a pedirte que visualices tu cuerpo envuelto en una burbuja de color azul. En esta burbuja hoy tienes la capacidad de viajar. Esta luz azul aporta tranquilidad. Aquí dentro nada malo puede ocurrirte. Siente su protección. Esta energía está envolviendo tu cuerpo. Comienzas a sentir un suave balanceo dentro de tu burbuja. Poco a poco la burbuja que te rodea se expande y se hace un poco más grande. Puedes ver cómo va ocupando el espacio de la habitación en la que te encuentras. Y aquí su brillo se intensifica expandiéndose así para ocupar un lugar mucho más grande. Y esta burbuja de luz sigue creciendo y crece. Se expande por toda tu ciudad. Y se hace más grande. Y puedes ver cómo se extiende por todo tu país. Cada vez su brillo es más intenso. Y su poder tan inmenso que ocupa todo el planeta. Tu campo de energía está extendido hacia el mundo entero. Formas parte de todo. En tu burbuja no hay límites. No hay fronteras. Aquí todos compartimos una misma energía. Y en este punto podemos comenzar el viaje. Te encuentras en una antigua estación de tren. Puedes observar gente a tu alrededor. Miras en un viejo calendario que hay en la pared. Y observas que estás en el año 1921. Miras tu mano y puedes ver en ella un billete de tren. En él aparecen marcados tres lugares diferentes. Tres paradas en las que debes detenerte. El tren hace su llamada. Y sin dudar te montas en él. Tu viaje comienza aquí. Una multitud de gente ocupa el mismo vagón en el que tú te encuentras. Y contigo llevas una antigua y pesada maleta. No sabes hacia dónde te diriges. El tren se detiene. Y mirando tu billete observas que este es tu primer destino. Al bajar ves frente a ti un enorme cartel. Y al acercarte y fijar tu mirada te das cuenta que hay una frase escrita. Esta frase resume en pocas palabras esa situación a la que no conseguiste vencer. Ya sea por tristeza, frustración, rencor o miedo. Este capítulo de tu vida sigue abierto. Y con ello una emoción negativa para ti. Voy a pedirte que fijes tu mirada en este inmenso cartel. Y leas de forma interior, palabra por palabra, qué frase se encuentra escrita allí. Léelo detenidamente. Un poco más abajo hay una letra mucho más pequeña. Y te acercas sin dudar para poder leerlo. Aquí se encuentra escrita la razón que te impide sanar esta situación. De nuevo voy a pedirte que leas detenidamente esa frase que describe qué es lo que te impide cerrar este ciclo. No tienes que resolverlo. Únicamente lee la frase que se encuentra aquí escrita. De nuevo el tren hace una llamada. Cargas tu pesada maleta y te diriges lo más deprisa que puedes al interior de este tren. En esta ocasión, en el asiento de al lado, hay un niño o una niña que te recuerda mucho a ti cuando tenías su edad. Obsérvalo y piensa qué es lo que te hace sentirte identificado con él. Este niño no puede dejar de mirarte y con ternura comienza a hablar contigo. Te cuenta que a veces tiene miedo y que muchas veces se siente solo. Tú puedes percibir esa tristeza. Tu próxima parada está cerca, así que antes de bajar decides darle un consejo a este niño. Ese consejo o reflexión que te hubiera gustado recibir cuando tenías su edad. ¿Cuál sería esa frase, ese consejo o esa reflexión? Simplifícalo en tu mente y compártela con este niño que se encuentra a tu lado. Y cuando estás a punto de bajar en tu próxima parada, este niño se acerca a ti y saca algo de su bolsillo. Lo pone en tu mano y te dice, cuando sea mayor me gustaría ser como tú. Sin tiempo para observar, bajas de nuevo del tren. Estás en una nueva estación y con curiosidad observas aquel papel que te dio tu nuevo amigo. Parece la entrada de algún cine. Confuso miras a tu alrededor. Y justo a tu derecha puedes ver una entrada a una sala donde parece que se va a proyectar una película. Y en tu mano la entrada para ver la proyección. Así que sin dudar entras en la sala. Te sientas en una de sus butacas. Siempre cargando tu pesada maleta. Comienza la proyección. Y de repente una intensa emoción. Descubres que esta película es la película de tu vida. Comienzas viendo tu nacimiento. Y luego puedes ver parte de tu infancia. Descubres que aquí solo se proyectan los momentos felices. Puedes ver como vas haciéndote mayor. En un momento todo cambia. Y comienzas a ver como se proyecta exactamente esa situación que no eres capaz de cerrar todavía. Esa situación que te hiere. Que no te deja avanzar. Voy a pedirte. Que visualices detenidamente esta proyección. Visualiza. En la pantalla. Ese momento exacto. En que esta situación. Protagonizó tu vida. De repente. Una escena desconocida para ti. Esta parte de la película. No la identificas con tu vida real. Se trata de ese momento. En el que ese ciclo. Por fin se cierra. Puedes verte a ti mismo. Poniéndole fin. A ese dolor. A esa culpa. O rencor. Que antes no te dejaba avanzar. Voy a pedirte. Un desenlace feliz. En este punto concreto de tu vida. Visualízate. A ti mismo. Soltando esta situación. Visualiza ese desenlace. De la forma que tú quieras. Recuerda. Que en esta película. Tú. Puedes ser lo que quieras ser. En esta proyección. No hay límites. No hay límites. No hay límites. No hay límites. Ok, no hay, jesucimes. Claro, siquiera eres. Sonatas. No hay. Ok, no hay. Termina la película y su última escena eres tú en paz feliz te sientes mucho más libre tu tren está a punto de salir de nuevo y aún te espera una tercera parada así que de nuevo coges tu maleta te das cuenta de que ya no es tan pesada estás de nuevo dentro del tren y durante el trayecto prometes no olvidarte nunca del bonito desenlace de aquella película prometes llevarlo dentro de ti como un recuerdo vivido como una experiencia real el tren se detiene has llegado a la última parada de tu ruta marcada y al salir del vagón puedes ver en el andén a tus seres queridos esperándote ¿quiénes son esas personas que te esperan allí? no importa el número sino lo que representen para ti estás en el andén y emocionados por tu regreso se funden contigo en un cálido abrazo te sientes en paz puedes sentir que el amor te rodea quieren celebrar tu regreso agarran tu mano y te llevan ilusionados a un curioso lugar te encuentras en un pequeño callejón y puedes oír una bella melodía que viene desde abajo en la entrada unas pequeñas escaleras las bajas con curiosidad y te encuentras dentro la gente a tu alrededor se encuentra feliz una de tus personas que elegiste para estar aquí se acerca a ti y extiende su mano es tu turno ahora te toca a ti reflejar esa potente energía positiva aquí vas a representar esta felicidad así que baila porque no importa quien mire esta energía liberadora es tuya y siempre podrás acceder a ella para hacer las cosas de un modo diferente y antes de irnos voy a pedirte que abras tu maleta está vacía y en su interior una pequeña nota de agradecimiento te da las gracias por liberar te da las gracias por hacer las cosas de una forma diferente y está firmada por tu yo actual si una forma de liberarte no funciona quizás sea hora de cambiar el método suelta no tengas miedo vacía tu maleta y llénala de aquello que te hace libre nunca dejes de creer en ti hasta pronto dejes de creer asistencial dejes de creer